Hola amigos, yo me llamo Nico y hoy quiero enseñaros las oraciones que mi mamá me enseñó cuando yo era pequeña. Me gustaría que las aprendieras de memoria y las reces todas las noches, que ayudarán a dormir con paz y tranquilidad. Cuatro esquimitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardo, dos a mis pies y dos a mi cabecera, y la Virgen María es mi consejera, que me dice duerme y descansa y no tengas miedo de ninguna cosa. Yo te guardaré de noche y de día, siempre que reces un ave María. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me desampares, ¿qué será de mí? Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo, serán de alegría. No me dejes solo, sé en todo mi día, porque yo soy pequeño y me perdería. Estés siempre a mi lado, tu mano en la mía. Ángel de mi guarda, dulce compañía.